se hace difícil creer que algún famoso esté de parte del maquiavélico donald trump pero aunque te sorprendas si hay estrellas famosas de su parte entre los cuales se encuentra el conocido boxeador mike tyson y la bella sandra bullock y entre otros más apoyan al candidato en su camino a la casa blanca y es bien sabido que una gran parte de hollywood se inclina a su tendencia política es a la izquierda lo que se traduce en su apoyo al empresario y no es de extrañar que otros famosos destapen o declaren su tendencia o pensamiento político como también es el caso de los que apoyan a la candidata demócrata hillary clinton así es durante los últimos días hemos visto a distintos artistas en apoyo a ella tales como iván legorian lady gaga ricky martin y christina aguilera entre muchos otros pero sabe quién es uno de los mayores simpatizantes de donald trump nada más ni nada menos que sean boy te suena conocido ese nombre no bueno hagamos lo más conocido es el padre de angelina julie este hombre llegó a afirmar que donald trump es divertido travieso y colorido y dice que está convencido que es el único que puede traer la prosperidad de nuevo al país mike tyson también se refirió al magnate pues dijo que trump debe ser presidente de los eeuu apoya que su país sea un negocio y entre sus palabras dejó entrever el que hace el trabajo obtiene el trabajo aclarando que si de negocio se trata donald trump es el hombre y es que esta relación entre tyson y trump se remonta a 1988 cuando tyson era menos popular que hoy día trump apoyó al boxeador para realizar una pelea debido a eso su compañerismo y apoyo hoy día otros famosos que muestran a favor de trump son dennis hatman kittler janet y charlie chin quien hasta dijo que sería vicepresidente de trump así como ellos todos tenemos una forma de pensar diferente y tú qué opinas déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal